El Consejo Municipal acordó derrogar un acuerdo del 2015 de acuerdo inicial a las negociaciones para firmar un nuevo convenio sobre el uso del Estadio Municipal de Pérez Celedón con la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. Luego, en noviembre del 2019, se tomó un nuevo intento, pero no se logró. Se esperaba retomar en el 2020, pero no se pudo por la pandemia. Estos fueron los dos acuerdos tomados en la sesión del martes 3 de octubre sobre iniciar las nuevas gestiones. En el artículo 187 del 2019, acuerdo 9, celebrada el 26 de noviembre del 2019, se acordó autorizar a la Administración Municipal para que proceda con el inicio de gestiones entre esta municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón para la suscripción de un convenio de cooperación para el uso de las instalaciones del Estadio Municipal, lo anterior antes del 30 de diciembre del 2019. Segundo, sin embargo, producto de las gestiones y negociaciones realizadas entre esta municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón, ocasionó que no se pudiera gestar un acuerdo consensuado entre las partes, sumado a las fechas festivas de Navidad, de fin y principio de año. Tercero, que para el año 2020 nuevamente se retoman las negociaciones con la intención de formular el borrador del convenio y ser presentado ante el Consejo Municipal. No obstante, ante esta inesperada llegada a la pandemia del COVID-19, ocasionó nuevamente que toda negociación se paralizara ante la situación incierta vivida durante ese lapso en nuestro país. Cuarto, que para el día de hoy se está en la anuencia por parte de la Administración Municipal de dar inicio a las negociaciones y firmar un convenio satisfactorio para todas las partes involucradas que permitan un uso adecuado de las instalaciones del Estadio Municipal. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda dejar sin efecto el Acuerdo 9 de la Sesión Ordinaria 187-2019, celebrada el 26 de noviembre de 2019. Por tanto, esta comisión recomienda al Consejo tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda autorizar a la Administración Municipal para que proceda con el inicio de gestiones entre esta municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Ceredón para el uso de las instalaciones del Estadio Municipal. Se solicita de acuerdo definitivamente aprobado. Los regidores de oposición criticaron el tema por la forma en que el equipo tiene el estadio, por lo que el presidente municipal, Jams Cruz, aclaró que por ello es que se va a negociar un nuevo convenio. Estoy claro que aquí hay que apoyar el arte, la cultura, el deporte, pero con ciertas condiciones, que no sé qué es lo que le va a cambiar. A mí sí me parece totalmente desbalanceado el hecho de que la Municipalidad de Pérez Ceredón prácticamente los ingresos que tiene el estadio es básicamente el alquiler de las canchas. O sea, no defendió la soda, por ejemplo, y otros aspectos. Y esa municipalidad está pagando el crédito de todo lo que invirtió ahí y los ingresos acá no existen. Acá las salidas que tiene la municipalidad con lo que es el estadio son mensuales y son fuertes. Pero nosotros sí quisiéramos hablar con el auditor y con quien lo estaba de alguna manera proponiendo en su momento. Y tenerlo claro, nosotros no estábamos en el 2019. Ustedes, por lo menos varios... El problema es que, don José Luis, el problema es que este convenio no fue nuestro tampoco. Fue de la administración de la señora alcaldesa, doña Vera, fue en el 2015. Correcto. Nosotros no tenemos nada que ver con el convenio que el Pérez Ceredón tiene en este momento. Sí, pero en el 2019 algo se hizo al respecto. Es que precisamente lo que queríamos era corregir todo eso que usted está diciendo, lo queríamos corregir en el 2019. Precisamente ese era el espíritu de ese acuerdo. Corregir legalmente todo lo que usted está diciendo, corregirse, porque el convenio que estaba era de doña Vera. No era de ninguna administración nuestra. Entonces, ese era el espíritu, pero no se logró hacer. Entonces, ahora lo que queremos es precisamente eso, derogar eso para poder corregir precisamente lo que usted está hablando. Nosotros entonces, de principio, estaríamos de acuerdo que eso tiene que modificarse. Habrá que ver en qué términos, por supuesto. Pero queremos informarnos primero con el auditor y con quien corresponde. Cabe indicar que en junio de 2015, el Consejo Municipal de Pérez Ceredón, de ese entonces con seis votos a favor y en la administración de la entonces alcaldesa Vera Corrales, se autorizó a realizar el convenio específico de cooperación entre la municipalidad y la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Ceredón. Este acuerdo tenía la duración de unos 10 años aproximadamente, es decir, vencía hasta el 2025, por lo que ahora se quiere hacer un nuevo convenio. Gracias. Gracias. Gracias.